La verdad contento por regresar a la selección, creo que es una gran oportunidad para mí y para todos los compañeros que estamos acá, de revertir esto, tratar la manera de ayudar por nuestro ganito de arena. Estamos haciendo bien las cosas y lógicamente feliz por estar de vuelta y tratar la manera de hacer un buen partido el día viernes. Sabemos que va a ser complicado, pero creo que hay un gran material humano, tratamos la manera de agarrar la idea del profe para poderlo hacer bien el viernes y lógicamente el martes acá en nuestra casa con nuestra gente, dar un resultado positivo para que podamos seguir creciendo, para que podamos darle vuelta a toda la situación que estamos viviendo como país, como selección y tratar la manera de que todos estemos unidos para sacar adelante a la selección. Estamos motivados, tratando la manera de agarrar la idea de él, enseñarnos lo que él desea. Creo que hay poco tiempo, pero paso a paso creo que va a ser importante para agarrar la idea de él y lógicamente plasmarla dentro del terreno de juego. Adentro somos nosotros nada más que tenemos que hacer las cosas bien y creo que vamos por buen camino. Sí, bueno, primero que todo, bendiciones a todos. La verdad que contento de estar nuevamente en la selección. Y bueno, la verdad que ya tenemos un enfrentamiento en Copa Oro, yo lo personal lo tomo como una revancha de ir ahí a Martinica a sacar los tres puntos que son para nosotros muy importantes. Tenemos un buen grupo, gente nueva, gente de todo, pero gente con muchas ganas de hacer las cosas bien y luego luego el día martes poder recibir, verá, a Estadio Lleno, primero Dios, ahí en El Mágico, que todos nos vayan a apoyar, ver el Estadio de Sol y Blanco, que es lo que queremos y darle una alegría al pueblo salvadoreño. No, la verdad que el Profe es exigente, es exigente, la verdad que muy, muy, muy exigente, tiene una idea de juego bastante buena y bueno, obviamente no hemos tenido mucho tiempo, pero lo que hemos estado con él, trataremos de adoptar la idea de la mejor manera y poder dar el resultado que es importante el día viernes. Sí, contento, la verdad que agradecido con Dios, verdad, por una oportunidad de estar aquí, siempre es un orgullo representar al país y bueno, en estos partidos va a ser importante que podamos sacar buenos resultados, verdad. Se viaja a Martinica, posteriormente se recibe aquí en el país, ¿qué mensaje le puede mandar a los salvadoreños para que lleguen el próximo 17 también y los apoyen? Sí, como le dice usted, vamos a tener una visita a Martinica pensando en hacer un buen partido, en traernos los puntos para acá, para El Salvador y bueno, luego después esperando el apoyo de la afición que siempre nos apoya. La verdad que invitarlos a todos para que lleguen a apoyarnos, que se hagan sentir desde la gradería, porque la verdad que son muy importantes para nosotros y siempre nos están ahí apoyando.